Hola. ¿Qué tal? Vamos a empezar, y luego tendrás la descripción disponible. La estatua de Zeus en Olimpia se erigió en el Santuario de Zeus, en la antigua ciudad griega de Olimpia. Su construcción comenzó alrededor del año 560 a.C., y se completó en unos seis años, hacia 554 a.C. El monumento medía 12 metros de altura, lo que equivale a unos 40 pies. El propósito de la estatua era rendir homenaje al dios Zeus y se construyó para adornar el templo dedicado a Elena Olimpia. El diseño fue obra del renombrado escultor griego Phidias, conocido por sus habilidades excepcionales en escultura. Estaba formada por una estructura de madera recubierta de placas de marfil y oro, destacando por su riqueza decorativa. Se estima que participaron numerosos artesanos especializados, pero no se sabe un número concreto y tampoco hay datos sobre accidentes. El coste de la estatua no está claramente registrado, pero se sabe que fue una inversión significativa para la época. Ajustado a la moneda actual, su construcción podría haber costado entre 1 y 2 millones de dólares o euros, considerando el valor del oro y el marfil utilizados. Tengo muchos más vídeos sobre otras construcciones. Así que suscríbete al canal, pulsa like y comparte este vídeo. Muchas gracias y pasa un buen día. Nos vemos.